¡Hola amigos y amigas del canal de TonyGamer! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al último gameplay, al séptimo capítulo de Inside. Un capítulo bastante interesante donde va a pasar algo sorprendente con un final inesperado. ¿Queréis saber qué pasa? Pues os espero ahora mismo en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues hasta aquí este Insight. Han sido siete capítulos muy chulos, muy emotivos, muy interesantes y llenos de puzzle. Espero que os haya gustado este juego Si es así dejármelo en la cajita Comentarios que tenéis de abajo Darles muchos likes Perdón Me he quedado así sorprendido porque me he equivocado Y le había dado antes iniciar Y ahora Stellar13 me está diciendo hola Bueno esto queda registrado No lo voy a editar ni nada Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas Por haber pasado este capítulo Por haber pasado por el canal Mientras jugábamos este capítulo Y toda la La semana, a lo largo de todas las semanas Cada uno de los capítulos que he publicado Que he publicado, vale Muchísimas gracias a todos Un placer y hasta la próxima, adiós